¡Yey! Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar se hacen realidad. Buenos días, Bea, ¿cómo te va? Tú estuve divagando a la noche, estuve pensando. No te preocupes que no es por mí, eh, Beatriz. Nuestra relación va bien. Ah, vale, vale. La principal es. Qué difícil es cuando un hombre está en altura y llega a tierra y ser fiel, ¿verdad? Sí. Sí, porque fiel en el sentimiento, sí, porque esos hombres quieren a sus mujeres y tal. No digo todos, eh, por Dios, no vamos a fomentar aquí una discusión a la matrimonial, ¿no? Pero que sí, que uno llega a tierra y dice, no, yo, aparte que te gastas mucho dinero y tal, pero empiezas a ver esas curvas, esa belleza y es muy complicado porque es la propia naturaleza ya. Que te llama. Te llama totalmente, es que, vamos a ver, yendo a la física, ¿no? El cuerpo humano es 75% agua, ¿no? Sí. Y el agua no se le niega a nadie. Ah. Menos mal que no navego ya, si no teníamos discusión. Como estoy de, hoy navego con la furgoneta por los mares de Vigo. Vamos a ver lo que hay porque esto... Es una pescaduría. ¿Te ha gustado? Sí. Polémico, ¿no? Sí. Bueno, ahora también hay mujeres en los barcos y tal y la cosa estará diferente, ¿no? No, pero... No, no. Será igual, porque anda cada uno a su rollo, supongo, ¿no? Como tiene que ser por otra parte. Bueno, que esto es una pescadería, vamos a ver con qué hay, ¿no? No es una agencia matrimonial de marinos y marineros, ¿eh, Bea? A ver... Tenemos... Oye, Bea, que he acabado las nécolas, pero voy a por más, ¿eh? Hola, hola. Ya las terminé, ¿sí? Tenemos rapante, ración... No, un extra filete mezclado, un ración. ¿Qué es eso, Bea? Una tata pulpo. Cuéntanos. Que viaja, que te mueres. Cuéntanos. De lo rico que está. Cuéntanos. Para hacer una planchita, para calentarlo al baño María y hacer una pulpoaceira. O sea que está cruda y la cocemos y se coce. Cocemos y su juguito. No, cruda no. Está cocido y su juguito. Pues eso, claro. Explícanos, querida, Bea. Es decir, me va a quedar un galletazo, ¿no? Pues te cocemos y su juguito. Aquí tenemos un pedazo Lomo de atún, mirad, hay que pasar A todo carne, carne, carne Viene descongelado ya O sea que se puede llevar Y preparar para sushi, ya viene especial para eso Cazón ya pelado Oye, vea, Andalucía El bien me sabe, y estos cazones ¿Cómo lo ves? Te está entrando bien, ¿no? Salmonaco, mirad Hoy que son 7 o 8 kilos por ahí, ¿no? Sí Bonito del norte Tunus a la lunga Aquí tenemos espada, ala, me engañabas Tenemos una espada por ahí escondido Tenemos ya unas rodajitas de bonito Y ventresca, si quiere ventresca la gente ¿Qué pasó? Qué currero te has llevado, o sea que has metido el bonito Por ahí para abajo, has hecho un ojero y lo has enterrado Está entero ese bonito, ¿no? Qué pasada, ¿eh? Abadejo, al corte, entero también hay por ahí El uno El lomo, como queráis Gambita de Portugal, cosa buena y cosa rica Mirad, ¿eh? Qué belleza, ¿eh? Merruza del Pincho De Murera Vea Brilli, brilli, qué manto Qué librea Lubina de ración Tenemos Sargo de ración Castañeta Palmitán La puta Más bonito por aquí Uy, 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 uy Zamburiña de la buena De la de verdad Hoy no es volanderas Zamburiña, zamburiña La solemos conseguir, ¿eh? Sin problema Bogavanta azul Piezas de ración ¿Qué tienes ahí, Bea? Verde almeja blanca Verde de hecho Almeja rubia Y las tamburiñas, ¿verdad? Qué ricas a la playa Nuestras queridas showviñas del verano Una fritura con esa lechuguita launa ensaladita Con los pimientos de padrón Y las patatas fritas Tampoco pasaba nada, ¿eh? Vamos a ver Sardinago Le meto la misma guarnición Y hablaríamos de sardinas asadas ¿Qué pasa? Sustituimos la showva por las sardinas Cada día una cosa ¿Qué te parece? Hombre Y omega 3, serie Y unos buenos chinchitos Y la pescadería de mi barrio Como estandarte Siempre os presentará Nuestros queridos y amados Mejillones de la Ría de Vigo Y solo me queda decirte Vea que esta gente se va ¡Gracias!